Hacía, quien no es pero mal en el ambiente Hacía, hacía, contractia de cari Woche callaaa ya Hacía de cariína Hacía, hair, tea T Yes Fuiste en el tiempo riso pero hace bien No vete desde acá Hacía, hacía de acuérte While I live you feel El vez mu forcingllon Esa amosa Sheそ A mis trap De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Allí Acuedo Al nuevo ¡Suscríbete!